Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este video es para permitir realizar un repaso de todo lo que aprendimos sobre programación en estos meses. Vamos a comenzar por repasar qué teníamos en la página de pilas bloques y cómo debíamos hacer para realizar las programaciones correctamente. En primer lugar, lo primero que teníamos que hacer era leer la consigna que se puede mostrar en la parte de arriba de la página. Como en este caso, ¿qué pasa que Dubba no llega a comer su plato preferido? Saca, modifica y o agrega los bloques que faltan para que logre su cometido. Otra de las cosas que aprendimos es a analizar el escenario. Como bien ustedes conocen, el escenario se encuentra en la parte derecha de la pantalla. En este caso, Dubba debe recorrer un camino bastante largo para llegar a comer su bifecito. Luego, debíamos pensar una estrategia de resolución. Antes de pensar la estrategia, primero tenemos que ver qué funciones tenemos. Como ustedes conocen, los bloques azules determinaban las funciones primitivas de programación. Luego, nos aparece en este caso el bucle de repetir. Sin embargo, una vez que pensamos la estrategia, también debemos pensar cuántas soluciones tiene este desafío. Comencemos por realizar una solución solamente con las funciones primitivas. En este caso, yo lo tengo aquí preparado. Como pueden ver, solo coloque bloques primitivos. Mover a la derecha, mover a la derecha, mover a la derecha, mover a la derecha. Luego, mover hacia abajo cuatro veces. Por último, mover a la derecha y comer. Vamos a ver si funciona. ¡Excelente! Pero como dice el cartel, tu programa no es el único que resuelve el problema. Existen otras soluciones. Pregunta si estamos usando bien los conceptos. En primer lugar, ustedes lo primero que aprendieron fue utilizar solamente las funciones primitivas. Sin embargo, después empezaron a conocer la función de repetir. Esta función de repetir permite simplificar los pasos, es decir, los bloques de programación. Como vieron, primero utilicé las funciones primitivas. El programa funcionó correctamente, pero no es la única solución, porque tenemos el bucle de repetir. En este caso, yo realicé el programa de manera errónea, es decir, este programa está mal. Pero, los invito a ustedes a realizarlo correctamente en el desafío. Fíjense, yo voy a ejecutar este programa con el bucle de repetir. Aquí el bucle de repetir dice que se va a repetir 5 veces. Tanto la función para mover a la derecha como la de mover abajo. Y por último, lo que debe realizar Dubba es comer el churrasco. Veamos paso a paso que sucede. Ahí movió primero a la derecha, debería mover hacia abajo, y repetir eso 5 veces. Ya hicimos la primera, la segunda, la tercera repetición, la cuarta, y la quinta. Como ven, Dubba no llega a conseguir el objetivo de comer, se choca con un obstáculo. Los invito en la plataforma a realizar la programación correcta y corregir esta. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego chicos.